Cabizbajo y con la mirada perdida, sabía que le esperaba a la cárcel. Su arrepentimiento no le salvó de una condena. Ricardo Javier Irribarren León, de 27 años, hermano del concursante de un reality de televisión Mario Irribarren, fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Condenando a Ricardo Javier Irribarren León y a Daniel Enrique Quispa Alvarado por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, a cada uno a seis años y ocho meses en pena privativa de la libertad efectiva. Durante la audiencia, la Sala Superior de Lima Norte determinó prisión efectiva contra Ricardo Irribarren León y Enrique Quispa Alvarado. Una semana después, la policía los detuviera en posesión de siete kilos de droga en un hostal en Los Olivos. Ambos fueron capturados cuando camuflaban en envoltorios de maca y harina de habas la droga que iba a ser entregada en el aeropuerto Jorge Chávez. La sentencia se dio por terminación anticipada. El hermano del chico reality se mostró conforme con el fallo, al igual que su abogado. Estoy conforme, señor. En este momento nos encontramos conformes, se llevaba una diligencia, con mucha responsabilidad, están aceptando los cargos y bueno, esperamos que la policía tenga una oportunidad. Ricardo Irribarren presenta antecedentes por tenencia ilegal de armas y por hurto de un celular. El detenido cumplirá su sentencia en el 2024. Sin embargo, podría salir libre en tan solo dos años por buena conducta.